¿Cómo armar tu patineta eléctrica Green Pira? Retira el soporte del sillín para luego colocar la caña. La palanca para plegar el sillín debe quedar por debajo del riel. Asegura las abrazaderas con el tornillo y la tuerca. Presiona hacia abajo la palanca para levantar el poste hasta escuchar un clic. Ajusta la palanca para bloquear el mecanismo de plegado. Presiona el seguro para ajustar la base de forma correcta, bloquee y fije la hebilla. Gradúa el sillín a tu gusto y cierra la hebilla para ajustar. Para ajustar el manillar del modelo C6, colócalo en el poste y asegúralo con los tornillos. Para los modelos H3 y H48, solo levanta, expande y ajusta el manillar. Para encenderla, toma el control remoto y presiona una vez el botón de desbloqueo y luego dos veces el botón de encendido. Después mantén presionado el botón Power en el display. Somos importadores directos C6 Bogotá y Medellín.